Gracias. Quiero primero saludar a cada uno de ustedes, hermanos, y a los dirigentes de las diferentes organizaciones de base que están presentes el día de hoy. Este día será para la historia de los pueblos un día de hazaña, de lucha. Este día estará registrado en las páginas de la historia como aquel acontecimiento que todos los chupaquinos y todos los hombres y mujeres de las cuencas del Cula nos hemos constituido a este lugar para alertar a cualquier entidad que pretenda mínimamente poner en riesgo la vida, la salud, de las generaciones de hoy y del mañana. Hermanos, son horas cruciales, porque si no nacemos nada, seguramente al amanecer ya tendríamos un río Cunas con relados mineros y contaminados. Desde el año 2007, juntamente con ustedes, le declaramos una lucha frontal a cualquier forma de contaminación de nuestro sagrado río Cunas. Como decía el que me antecedió, acá no estamos por una situación personal, acá no estamos por ninguna situación que no sea estrictamente la salvaguarda. De esas aguas que irrigan nuestras tierras, de esas aguas cuyo uso nos dan de comer, y no solamente a quienes estamos dedicados a la actividad agrícola y ganadera, sino también alimentamos los mercados locales, nacionales y por qué no internacionales. El pan de cada día nuestro se ve afectado, se ve en riesgo, y por eso estamos acá. No queremos generar conflictos sociales, no queremos generar problemas de carácter social. Lo que queremos es que las autoridades que tienen competencia para regular estos temas que estamos viendo, tomen las acciones correspondientes, tomen las medidas estrictas de acuerdo al cumplimiento de la ley. Y de eso nosotros nos encargaremos de ser vigilantes para que se cumpla. Ahora, hermanos, sé que en los pasillos y en las calles se escuchan una serie de rumores, y aquellos que nos cuestionan y que nos dicen que nos hemos dejado comprar con la mina quisiera verlos acá, pero lamentablemente no los veo. Allá podemos decir, señor, yo soy el R. Allá podemos decir una serie de cosas, pero acá en los hechos queremos verlos, porque acá es donde demostramos con acciones concretas lo que buscamos y pretendemos. Cuando estaba en los hechos, cuando estaba en la mañana, en horas tempranas organizando para venir acá, muchas personas decían, el alcalde a propósito no nos da los carros porque está manejando las cosas a su antojo. Si yo tengo la plena convicción y voluntad de que debo luchar frontalmente en defensa de mi pueblo, no necesito que nadie me ponga nada. Yo estoy acá, no sé qué hago, pero llego. Esa es la labor de un dirigente, esa es la labor de un hombre que lucha por su pueblo y lucha por los sabados intereses de su pueblo. De manera que, hermanos, yo los invito a ustedes a ser vigilantes. Vuelvo a repetir, nosotros no hemos venido a generar conflicto social, a generar enfrentamiento con nadie. Nosotros hemos venido a decirles a la empresa minera que está al frente nuestro. Hemos venido a decirles a las autoridades que tienen competencia y responsabilidad con estos temas mineros a que Chupaca no permitirá ningún indicio de contaminación minera. Y nos inmolaremos si es posible, porque tenemos amor propio, tenemos amor de pueblo y defendemos la vida, la salud de nosotros mismos y de nuestros hijos que están todos nuestros y de los hijos de nuestros hijos y de las generaciones que vendrán. La responsabilidad nuestra es generar a nuestros pueblos, a nuestros hijos del mañana, por lo menos un ambiente equilibrado, por lo menos un río Cunas que siga permitiendo la vida y la salud de todas las cuencas, de todos los sectores que utilizan las aguas de nuestro río Cunas para darle vida a nuestras plantas, darle vida a nuestros tierras de cultivos y como también a nuestra actividad ganadera.